Un merendito sabroso para Víctor Calderón y Enrique Correa Por no tenerte es que ahora estoy así desesperado Porque te amo y no quieres venir Tú no sabes los tormentos que yo he pasado La angustia y el desespero casi me hacen partir No sabes lo grato que es estar a tu lado Quiero abrazarte, quiero besarte y no he podido Por eso vine a traerte un merengue que te enamore He declarado un día cívico para mis sentimientos Se me acabaron las letras, ya no tengo más canciones Claro que si decides ser mi novia ya es otro cuento Sabes que te soy sincero, que te estoy queriendo tanto Disculpa si fui grosero, la verdad es que ya no aguanto Disculpa si fui grosero, la verdad es que ya no aguanto ¿Por qué? Por eso vine a traerte un merengue que te enamore, que te enamore He declarado un día cívico para mis sentimientos Se me acabaron las letras, ya no tengo más canciones Claro que si decides ser mi novia ya es otro cuento Hoy es otro cuento Para que bailes sabroso Efraín, Cocho y Juan David de Ardila Hijo de mi hermano Fernando y su linda Suá Esto me sabe a una parranda con Cristian Quintero Mauricio Mauricio Miquel y Johanna Como pegadores moncho Tú eres la rosa que sobresale aquí Entre mil rosas, la más hermosa, esa eres tú Y me desvelo viendo tu fotografía Y cada instante que pasa más me enamoro Por favor ven y acaba con las penas mías Si no me besas, si no me abrazas, me vuelvo loco ¿Y qué más loco si siento que por ti yo estoy chiflado? Sé que me olvido del día y de la hora si no te veo Si me molesto, si veo que otra persona te está hablando Y tú tan linda me das una excusa y yo no lo creo Y si un día te me descuidas, te voy a robar un beso No me has dejado salida, me siento en tu alma preso No me has dejado salida, me siento en tu alma preso ¿Por qué? Por eso vine a traerte un merengue que te enamore He declarado un día cívico para mis sentimientos Se me acabaron las letras, ya no tengo más canciones Claro que si decide ser mi novia ya es otro cuento Ya sufro cuento Otro cuento mi reina linda Con el cariño de siempre para Glenda, Willy y Alfonso Cuesta Otro cuento mi reina linda